Como todo avance en la humanidad, las redes sociales llegaron para quedarse, expandirse y comunicar cada vez a más humanos entre sí. Sin embargo, como todo, también plantean algunos riesgos. Las redes llegaron con un sinnúmero de ventajas y están expandiendo la comunicación como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Pero en la otra cara de la medalla están los riesgos, y es que las redes pueden ser utilizadas también para sacar las miserias y la pequeñez de la gente. Hace poco, la actriz brasileña Thais Araujo, chica da Silva, dijo ser víctima de comentarios ofensivos. La brasileña subió una foto a su fanpage de Facebook con sus cabellos perfectamente rizados en un gran afro. Eso dio lugar a algunos comentarios como los siguientes, te pago con plátanos o me prestas tu cabello para limpiar la losa. La actriz expresó su rechazo y vergüenza a que en pleno siglo XXI exista racismo. Ella dijo textualmente, gente cobarde y pequeña en este país, gente pobre de espíritu. Entre algunas ventajas se anotan las siguientes. Permiten el reencuentro con conocidos. La comunicación puede ser en tiempo real. Pueden generar movimientos masivos de solidaridad ante una situación de crisis. Permiten la participación política, social y cultural, porque personas que nunca querían opinar, hoy lo hacen. De hecho, ciudadanos que nunca tenían la posibilidad de opinar en los medios, hoy pueden hacer conocer sus puntos de vista. Pero junto a las innumerables ventajas, las redes sociales traen un problema que no es fácil controlarlo. Sí, es cierto, las redes sociales son un reflejo de la sociedad, como es, no es diferente el actuar de la población en las redes sociales que en la vida real. Entonces, obviamente, hay esos problemas de violación de leyes, ¿no? Desde la ley de 045 contra racismo, toda forma de discriminación, lo que también hemos visto de incitación a sedición, etc., todo lo que puede vulnerar los derechos de las personas. ¿Qué hacer frente al racismo en las redes sociales? Por no tener una particular tan grande en las redes sociales, pienso que las soluciones son las mismas para que para el resto de los medios de expresión, y es hacer educación, educación, educar, no por una ley se termina el racismo en un país, no, es por educar a las nuevas generaciones, para hacer campañas, para explicar, convencer, de esta forma logramos resultados. En ese orden, hay algo que no están entendiendo algunos sectores sociales. No tanto por querer hacer un anuncio público, sino por desconocimiento de la particularidad, uno piensa que está en su grupo de amigos, que lo que escribe es para sus amigos, no, es público, instantáneo y para siempre. Entonces, hay que tener bien claro y educar a la población para que tenga bien claro estas propiedades. Entonces, hay que pensar un poco al momento de expresarse que no lo van a poder borrar, lo que han dicho, todo el mundo lo podrá ver. Uno, una vez que ha lanzado el mensaje, ya no tiene control sobre su dispersión, su difusión, y ahí se le escapa de las manos. Que no es de versa. No, exacto. Entonces, en este sentido, hay que pensar antes de apretar el botón de publicar. En referencia a lo que sucedió en nuestro país, el sociólogo Yuri Torres afirmó, el racismo expresado en las redes sociales es un síntoma de que todavía no hemos superado las lacras que históricamente han hecho que esta sociedad esté impregnada por una segregación racial tan dolorosa. La educación es el mejor camino para acabar con el racismo en las redes sociales, pero también los ciudadanos que ingresan a las redes deben pensar dos veces antes de hacer clic en alguna publicación. Volveremos a vernos en Espejos.